Gracias. 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 Good morning. Better screen show or yes. Please tell me screen show or yes. Yes, better screen show or yes or no. Yes, ma'am. Okay, so we start from there. So we find out energy for the first orbit. The first orbit we have to do energy value. It is minus 13.6 electron volt. But in the first orbit we have to do value 1. So if we talk about second orbit, we will have to do n square. We will have to do 2 square. Third square will be 3 square. But we can create a formula here. Because the constants will be the same. We will have to do minus 13.6. So we have to do this. 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 To do this. And to do this. y la y la y que continuó el 1, 2, 3, 4, así se le gusta la rosa, no es una buena calidad, no es una buena calidad, no es una buena calidad, no es una buena calidad. Entonces, aquí está el libro que la energía, ¿qué es lo que significa? Un electrón puede tener solo determinados valores de energía, cuando se volviendo en diferentes órbitos. Esto es lo que sea la energía quantización. Entonces, si el electrón tiene solo algunas determinantes valores de la energía, cuando los diferentes órbites se convierte en la energía, nos llamamos la energía de la energía de la energía de la energía. que eléctron se descanso que eléctron se descanso que eléctron se descanso y y un diagrama que se se de esto ya y 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 1st Vela series, esco. Leeman series leeman series ¿Qué es lo que hay? en el primer de 1st orbit se acer un electrón N7 N1 N6 N1 N5 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 la y el y 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 la y es In the spectrum of hydrogen, certain spectrum spectral lines are not single lines, but a group of closed lines with slightly different frequencies. ¿Tú? Aquí, como hemos hecho un single single line. ¿Qué dice que en el hydrogen en el spectrum, no hay un single line. ¿Bien? 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 pero aquí hay es y y y ¿Qué es lo que hay que decir? ¿No hay doubt? You can ask now. Ok, entonces aquí nos quedamos hoy en el class. Hoy vamos a hacer un short reviso. Vamos a hacer este pequeño topic. ¿Hay algún doubt? You can ask. Ok, then you can leave the class.